Por ropa, punticolores, pienso que hay debajo de tus pantalones Imágenes prefabricadas, danzan y bailan, sudan y corren Y aglomerados esperan ser cambiados, absorbiendo su color Una araña de sabor, inyecciones con dolor Sudándome, divierto arriba, bajo posiciones, conceptos tridimensionales Nuestra pibe de un ranch, el aire especial, nuestra pibe de un ranch Nuestra pibe de un ranch, el aire especial, nuestra pibe de un ranch Nuestra pibe de un ranch Nuestra pibe de un ranch, el aire especial, nuestra pibe de un ranch Nuestra pibe de un ranch, el aire especial, nuestra pibe de un ranch 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!